Hola, bienvenidos a una nueva reseña del capítulo número 14 de Fruit Basket. Yo soy Her y empiezo esto rápido porque ya se me hizo tarde para subir este vídeo. No creo que haya recuerdo que esté bien olvidar. Con esas palabras de Momiji empieza el capítulo que tomarán sentido unos pocos minutos más adelante. Toru pide permiso para ir con sus amigas a visitar la tumba de su madre, que ya va a cumplir su primer aniversario. Y Yuki se suma a la visita, y Kyo no se sabe, anda muy serio. Espera, ¿qué es esto? ¿Un nuevo opening? Está más alegre que el anterior, le doy 4 de 5 Torus. Toru y sus amigas hablan de su madre, Kyoko, y cómo le habría caído bien Kyo. Y hablan de que era una leyenda, la mariposa carmesí de la ruta 7. No sé, a mí me hizo gracia que fuera Motokera o Motera, la madre de Toru. ¿Se imaginan a Toru siguiendo sus pasos? No, yo es que no me lo he podido imaginar, la verdad. Aparece Momiji y Arisa se pregunta cuál de sus padres será el alemán. A lo que Toru cae en cuenta que los Soma no son dados a hablar de sus padres. Saki Onda Loka dice que Toru es increíble por el hecho de sonreír, siendo que ha pasado tan poco desde su pérdida. Y por todo lo que ha pasado, porque no ha sido lo único. Y que ella no sería capaz de sonreír tan poco tiempo. Toru va a trabajar y Momiji está allí para ayudarla. Aquí Toru aprovecha y pregunta cuál de sus padres es el alemán. Es su madre. Momiji le muestra una foto, además de eso tiene una hermana pequeña. Y resulta que en las tardes, como es ahora, va a su madre a buscar a su padre al trabajo. A lo que Toru le pregunta que si él igual los acompaña. Y bueno, él dice que sería maravilloso si pudiera hacerlo. Pero no puede porque su madre no sabe sobre él. Uff, lo que viene. Aquí justo aparece la madre con la niña. Ella piensa que Momiji es hijo de algunos otros miembros de la familia Soma. Esto porque Hattori le borró los recuerdos sobre él. Ya que ella no pudo soportar el hecho de que su hijo estuviera poseído por el espíritu de un animal. Obviamente era muy difícil para ella que cada vez que quisiera abrazar a sus hijos, éste se transformara. Por lo que su padre le pidió a Momiji que se alejara de ella. Para que permanezca con vida y no vuelva a intentar suicidarse. Toru se da cuenta que Momiji ha estado viendo a su madre secretamente desde lejos. Y que aquel día, la primera vez que lo conoció, probablemente haya estado esperando para verla. Por todo esto, Momiji decidió vivir cargando con todos sus recuerdos. Sin importar que sean tristes o dolorosos. Alá, pero que me dices. ¿Qué momentos más tristes? La historia de Momiji, sumado a los flashbacks de Toru sobre el accidente de su madre. Y el abrazo que ellos se dan entre los dos. Uff, hacen que este capítulo sea una bomba atómica para los corazones sensibles. Pero bueno, mejor pasemos a cosas más alegres. Toru y los demás van al cementerio. Bueno, tal vez no tan alegres. Hace un bonito día, Kyo sí los ha acompañado finalmente, pero sigue con sus actitudes raras. La tumba de Kyoko está limpia porque al parecer el abuelo de Toru ya estuvo ahí. Además, le dejó su comida favorita. Saki Ondas Locas le dice a Kyo que sus ondas están gritando. Y pregunta por qué siente tanto arrepentimiento hacia una tumba. No sé cuál, la verdad. Espero que no sea la de la madre, de Toru. Y uff, la cara de Kyo cambió. Saki siente caos en los pensamientos de Kyo. Pero no supimos nada más porque Toru los llamó para sentarse a comer. Sí, un picnic en medio del cementerio. Toru ya de vuelta en casa está feliz porque le presentó los somas a su madre. Y pensando en eso, se quedó dormida. Llega Kyo e intenta despertarla. Pero nada, viéndola como duerme, se acerca a ella. En ese mismo momento, en el segundo piso, Yuki pasaba cerca del cuarto de Toru. Cuando unas hojas vuelan al piso por el viento. Este la recoge y mira hacia el cuarto de Toru, donde ve la gorra que le dio un niño a Toru cuando se perdió. Y bueno, Yuki al verla tiene unos recuerdos parecidos. Creo que está bastante clarísimo, pero no diré nada hasta la confirmación del mismo anime. No vaya a ser que salgan con otra cosa. Pensé que Kyo se le acercaría a darle un beso a Toru en el rostro. Pero en realidad no sé qué pasó. No sé si se lo dio. Pero lo que sí hizo es decirle al oído, ¿lo lamento? What? Ala, mira, pero si es un nuevo ending. ¿Soy yo o el ending está mejor que el opening? Bueno, un capítulo de esos que avanzan la trama. Que suelen venir después de dos capítulos bastante normales. Y hasta ahora ninguno me ha defraudado. Me dejó con muchas preguntas, pero también revelaciones. Y bastante crudas, como la historia sobre la mamá de Mumigi. Qué triste, pobrecillo. Pero dígame, ¿qué les pareció este capítulo? Y también dígame, ¿qué les pareció el nuevo opening y ending? A mí la verdad es que sí me gustaron, tan mejor que los anteriores. Y pues nada, gracias por ver este vídeo. Deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima review. Bye.